Hasta las seis de la mañana Y llegó diciembre Ay que buena noche buena Pasarla entre amigos Bebiendo y tomando Caballeros Me gusta bailar, me gusta tomar Me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora le voy a decir lo que más me gusta Que siempre pasar la noche buena Con felicidad Con pubeza Con felicidad Pasarla entre amigos Con felicidad Comiendo lechón Con felicidad Riendo y cantando Con felicidad Caballeros Con felicidad Ay que buena noche buena Pasarla entre amigos Con felicidad En musicalia Con felicidad Caballeros Con felicidad Con felicidad Me gusta bailar, me gusta tomar Me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora le voy a decir lo que más me gusta Es siempre pasar la noche buena Con felicidad Con mi madre Con felicidad Con Felicidad Aquí en Codiscos, con felicidad Bailando y tomando, con felicidad Caballeros, con felicidad Vamos a comer lechón, a Medellín Ay que buena noche, buena Pasarla entre amigos, con felicidad Pasarla entre hermanos, con felicidad En la feria de Cali, con felicidad Olé, 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 olá Olé, 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 olá, olé, 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 olá Me gusta la cena, que tenga lechón Que tenga buen vino, que tenga buen ron Pero ahora, te voy a decir lo que más me gusta Que siempre pasar la noche buena, con felicidad Caballeros, con felicidad Pasarla entre hermanos, con felicidad Aquí en Codiscos, con felicidad Y el viejo Sebas, con felicidad En Medellín, con felicidad En Cartagena, con felicidad Con todos los amigos, con felicidad Ahí me voy a gozar, con felicidad Con Doña Gabriela, con felicidad Que bien estoy tomando, con felicidad Y Juan Escobar, con felicidad Ahí me voy a gozar, con felicidad Caballeros Hasta las seis de la mañana Maldita fiebre la que me dio Por amarte Y me olvidaste, no sé qué va a hacer de mí Maldita fiebre la que me dio Maldita fiebre la que me dio Maldita fiebre la que me dio O dime quién te detiene a regresar Dime qué te pasas con tu cuesta Si quieras dime de quién eres ya Mi compra que está para no sufrir Si no me quieres me voy a morir Maldita fiebre la que me dio por amarte Y me olvidaste no sé qué va a hacer de mí Maldita fiebre la que me dio por quererte Si tú no vienes yo qué estoy haciendo aquí Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no se vio llegar Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no se vio llegar Un minuto en mi espera es un día fatal Las horas se hacen años y tú no estás Cariño porque entonces no vienes ya O dime quién te detiene a regresar Dime qué pasa con tu fuerza Si quieras dime de quién eres ya Y con franqueza para no sufrir Si no me quieres me voy a morir Lulong méthode Luis Carlos Bolinas Sabroso ¡Fuega de chile! ¡Y empieza la historia! ¡Ada y Eva! ¡Fuega de chile! ¡Paraíso! Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Tirándose piedritas en la quebra Así se enamoraron papá y mamá Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más ¡A Guayaquil! ¡Oye, Zurita! ¡Y que tengan muchos, muchos hijos! ¡No, no, no! ¡Sigue! Tírame un papelito y una mira Y tírame un besito pero no más Fue así como empezaron papá y mamá ¡Aquíso! Y ya somos catorce y esperan más Deja el jueguito, nena, está bueno ya Y no quiero problemas con tu papá Así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más ¡Uy! ¡Enricro! ¡Muchos hijos, muchos hijos! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Muchos hijos, muchos hijos! Y me lo regaló nomás Para la novia mía ¡Ay, en enero, hoche, se cogió! ¡En enero, hoche, se cogió! Un mochuelo en las montañas de María Y me lo regaló nomás Para la novia mía Mucho de los pincos de maíz Y ojos negros brillantinos Mucho de los pincos de maíz Y ojos negros brillantinos Y como mi amor por ti Entre más viejo, más fino Y como mi amor por ti Entre más viejo, más fino Rafael Hernández Y bello es el furor nomás De aquella beca Nora Él perdió su libertad Para darnos alegría Él perdió su libertad Para darnos alegría Lo que pa' tu vida es mal Bien es pa' la novia mía Lo que pa' tu vida es mal Bien es pa' la novia mía Ey, que para el animal No hay un Dios que lo bendiga No hay un Dios que lo bendiga Ey, que para el animal No hay un Dios que lo bendiga Para dar sí, somos mal Cierre, mi tío Tu cantar tu lírica canción Tu cantar tu lírica canción Es nostálgica como la mía Porque mochuelo soy y también De mi negra querida Ay, tú cantar tu lírica canción Tu cantar tu lírica canción Es nostálgica como la mía Porque mochuelo soy y también De mi negra querida Esclavo negro canta Es tonal tu melodía Canta con seguridad Como anteriormente hacías Cuando tenías libertad En los montes de María Cuando tenías libertad En los montes de María Frente las velas Frente las velas Yo quiero beber de tu boca Yo quiero un limoncito con ron Limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron Quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues el fuego ardiente que me devora Refúquiame entre tus brazos Hazme el amor Hazme el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito La noche entera Los besos que me dan tus labios Tiene aroma de limón Los besos que me dan tu boca Un limoncito con ron Un limoncito con ron Tus besos que me dan tus labios Tiene aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito con ron Con sabor a recuerdo Yo quiero beber de tu boca Yo quiero un limoncito con ron Limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Quiero un limoncito con ron Limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Quiero un limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues el fuego ardiente que me devora Refúquiame entre tus brazos Hazme el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito La noche entera Refúquiame entre tus brazos Hazme el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito La noche entera Los besos que me dan tus labios Tiene aroma de limón Los besos que me dan tu boca Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tiene aroma de limón Tiene aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito con ron Con sabor al recuerdo Los besos que me dan tus labios Tiene aroma de limón Los besos que me dan tu boca, un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron Un limoncito, un limoncito con ron Me hace daño verte, quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder que desaparecieras Trato de olvidarte, de cualquier manera Pero se me está haciendo imposible, si sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas y no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo, un meteorito y desaparecer Y si tú me ves, seguro que me pongo raro Porque si no he enamorado, de tus ojos color café Me hace daño verte, ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente, si es que se pudiera No te pido tanto, porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas y no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo, un meteorito y desaparecer Y si tú me ves, seguro que me pongo raro Porque si no he enamorado, de tus ojos color café De tus ojos color café Tú no te imaginas lo que yo daría, por sacarte de mi mente Mira que lo intento, lo intento y lo intento Y siempre estás presente Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Tanto tiempo que he tratado y no he logrado olvidarte Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte Mira que lo intento, lo intento y no lo logro Yo no sé que tú me chantes Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte Ay Dios, devuélveme la paz de mis días Cuando todavía no la conocía Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida Llena todo por saber cuál es el truco, el secretico Ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito, tu secretico Ay, dame tu truquito, tu secretico Dímelo despacio, dímelo bajito Dame tu truquito, tu secretico Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito Dame tu truquito, tu secretico Que no te puedo sacar de mi corazoncito Dame tu truquito, tu secretico Me tienes enamorado, me tienes enredado en tus huecos Dame tu truquito, tu secretico Háblame pico, cómo está la cosa mijito Dame tu truquito, tu secretico A la rai, la rai, la rito Dame tu truquito, tu secretico Oye, si te gustó, repíteme este corito Dime qué es lo que tú quieres Quiere que te diga lo enamorado que me tienes Dime qué es lo que tú quieres Yo pienso en ella, no me interesa más tu querer Dime qué es lo que tú quieres Tienes como el derecho a creerse todo lo que sí Dime qué es lo que tú quieres Baila, baila, baila Baila mi gaita buena Gózate mi ritmo No olvidarás tus penas Mi voz y mi canto Amor de mis amores Serán el recuerdo De quien te adora tanto Música 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 Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila mi gaita buena Gózate mi ritmo Te olvidarás tus penas Mi voz y mi canto Amor de mis amores Serán el recuerdo De quien te adora tanto Música 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 Baila, baila, baila Baila, baila Baila mi gaita buena Gózate mi ritmo Te olvidarás tus penas Mi voz y mi canto Amor de mis amores Serán el recuerdo De quien te adora tanto Música Es para ti Eidio González Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila mi gaita buena Gózate mi ritmo Gózate mi ritmo Te olvidarás tus penas Mi voz y mi canto Amor de mis amores Serán el recuerdo De quien te adora tanto Amor de mis amores Amor de mis amores Pero que linda A mis tres marías Llorar de amor Cobardía es Quererte más Locura es Nunca el amor Paga como es Por eso lloro Como un niño Junto al recuerdo De un cariño Es mi vida Lagrimones No sé que siento Ilusiones Mi alma respira Por la herida Viendo a mis lindas Tres marías Por ella Aunque mal pague Cuando se busca Y no se halla El amante huye De su amada Llorar cobarde Para que otro riga Es el capricho De este mundo Pero no importa Ser cobarde La risa y el llanto En la vida Es el consuelo Para todo hombre Y aun los muertos En sus tumbas Exhalarían Un gemido Viendo a mis lindas Tres marías Cuando se busca Y no se halla El amante huye De su amada Llorar cobarde Para que otro riga Es el capricho De este mundo Pero no importa Ser cobarde La risa y el llanto En la vida Es el consuelo Para todo hombre Y aun los muertos En sus tumbas Exhalarían Un gemido Viendo a mis lindas Tres marías Que me la devuelvan Que me la devuelvan Tres marías Pero me lindas Pero me lindas Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba ¿Por qué le fueron contando? Ramita de Matimba Que me voy pa' la quebra Ramita de Matimba ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimba Ramita de Matimba ¿Cuándo voy con mi totuma? Ramita de Matimba A bañarme a la quebra Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba Con la rama en Matimba Ramita de Matimba Es que yo voy a jugar Ramita de Matimba En el agua ella me dice Ramita de Matimba Ven Gustavo Echapa acá Ramita de Matimba Pacífico 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 ¡Oh, oh, oh! La luna va despeinada por entre los limoneros Y llora desconsolada porque no encuentra un lucero Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río, que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente La luna va despeinada por entre los limoneros Y llora desconsolada porque no encuentra un lucero Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río, que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente Qué bonita es la amapola, yayay Que se crían los trigaldeas, yayay Más bonita está mi niña, yayay Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que de pena no me llores Si a tu paso las espinas Las estas volviendo flores Que bonita es la amapola, ya, ya Que se críen los trigaleas, ya, ya Más bonita está mi niña, ya, ya Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que de pena no me llores Si a tu paso las espinas Las estas volviendo flores Que bonita es la amapola, ya, ya Que se críen los trigaleas, ya, ya Más bonita está mi niña, ya, ya Cuando a la ventana sale Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos goticas de escarcha Que rotan al saber que ya te marchas Agua, ya, 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 ya Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí el tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos goticas de escartia Que brotan al saber que ya te marchan Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí el tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos goticas de escartia Que brotan al saber que ya te marchan No vayas a pensar que tu amor me está olvidando Bueno López Llegó la canillona al baile Rayita Si en Haga Grande Grande donde hay caimán no hay tortugas Yo soy el tuerto de Sibiales soy el gallo de Marusa Y de Alfonso tú lo sabes No lo ignora Severina Florenza que es mi comadre Se lo dijo en la cantina Hay que tanto tropear con la canillona Yo no tengo que ver con la negra jona Hay que tanto tropear con la canillona Yo no tengo que ver con la negra jona Porque me dice que la negra Mi suegra me sigue un juicio Me amenaza con culebras Maranguango y maleficio Ay suegra no me amenaces Que a mi no me asustan brujas Maleficios no me caen Dios hombre, mujer y tu sal Hay que tanto tropear con la canillona Yo no tengo que ver con la negra jona Hay que tanto tropear con la canillona Yo no tengo que ver con la negra jona Culebras que a mi me piquen Se mueren con mi veneno El bigote me guía de tigre Yo mismo me tengo miedo Por ahí dicen las mujeres Que por lujo mi mostacho Para los hombres yo soy un hombre Y para las hembras yo soy un macho Hay que tanto tropear con la canillona Yo no tengo que ver con la negra jona Hay que tanto tropear con la canillona Yo no tengo que ver con la negra jona Yo tropecé con Chirino Manuevole y Goyo Batata No respeto gallo pino Soy el diablo con la pata Soy el gallo de Marusa Para mi son las gallinas Ningún pollito me asusta Yo canto en cualquier esquina Hay que tanto tropear con la canillona Yo no tengo que ver con la negra jona Hay que tanto tropear con la canillona Yo no tengo que ver con la negra jona Como dice Italo verdugo El que tiene miedo Que se compra un perro Aló El Menejito cuando venís Ahora que consigan los billullos Llámame con él Otro año que pase yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que la mesa aparte es un lugar Para el hijo que no ha de llegar Que me llenes bien para brindar Mi compadre siempre a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risa y lleno se confundan en la gente Cuéntame un abrazo fuerte Y que digan todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Que todo tal lo brindemos por nuestro hijo Pues Si llaman mija Son para renta Otro año que pase yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que la mesa aparte es un lugar Para el hijo que no ha de llegar Que me llenes bien para brindar Mi compadre siempre a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risa y lleno se confundan en la gente Cuéntame un abrazo fuerte Y que digan todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vení pues A los dos años más Anhelos tengo de verte vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Y es que mi amor solo existe para ti Tú fuiste la ilusión de un hombre joven Sin experiencia en las reglas del amor Que como un tonto cayó bajo tus redes Tendidas con engaño y con traición Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufre Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufre Corre Conche Coco Corre que te cae el pipe Los anhelos De Conche Coco Con bonita voz Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufre Quedrán las heridas Quedrán las heridas Quedrán ad Ziel Que darte Quedrán las heridas Y En jedem Traigo la contra, la contra, la cura, la contra Para la mata mía, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente Sabinecio, indiferente, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no te la besa nadie Y no te la besa nadie Y no te la besa nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabinecio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no te la besa nadie Y no te la besa nadie Y no te la besa nadie Que todos ya llevamos una cruz Cuidado con el perro Dale cajeta Porque mande, mande, quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que miente Sabinecio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco 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 Federico, mi babi, Dios te bendiga Mira como se nos vino de nuevo encima la temporada De los buñuelos, la fiesta, la natinita y la marranada Hasta las penas se olvidan al ver las casas tan coloreadas Y que bonito recuerdo me traen las calles iluminadas Es la Navidad que regresa para llenar De fe y esperanza las almas de buena voluntad Tiempo de cantar y con la familia esperar Al niño Jesús que desde los cielos ya va a llegar Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar La alegría ya se siente, bienvenida a Navidad La alegría ya se siente, bienvenida a Navidad Ponme en aguinaldo, bajo el arbolito Y cantemos todos felices en coro los villancicos Que viva diciembre, dame otro traguito Sigamos bailando y gozando que ya viene el marranito Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar La alegría ya se siente, bienvenida a Navidad La alegría ya se siente, bienvenida a Navidad Como disfruta la gente junto al pesebre adorando al niño Esperando el 24 sus bendiciones y su cariño Y el 31 a las 12 viene el abrazo puro y sincero Despidiendo el año viejo pero confiando en el año nuevo Es la Navidad que regresa para llenar De fe y esperanza las almas de buena voluntad Bella Navidad, tú que estás en todo lugar Llévale mi canto a los seres queridos que ya no están Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar La alegría ya se siente, bienvenida a Navidad La alegría ya se siente, bienvenida a Navidad Ponme el aguinaldo bajo el arbolito Y cantemos todos felices en coro los villancicos Que viva diciembre, dame otro traguito Sigamos bailando y gozando que ya viene el marranito Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar La alegría ya se siente, bienvenida a Navidad La alegría ya se siente, bienvenida a Navidad De combo de las estrellas, de salud de Navidad ¡Feliz año! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Necesito tanto de tu amor, que luego al destino me de tu querer En silencio te llevo en mi ser, cual sello de amor vive siempre en mi Que te adoro quisiera decirte, pero las palabras no acuden a mi En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Necesito tanto de tu amor, que luego al destino me de tu querer En silencio por ti lucharé, yo derrotaré el que sí conforme Será siempre de mí lo mejor, aunque yo no valga nada para ti Y por ti, hasta el fin del mundo En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Necesito tanto de tu amor, que luego al destino me de tu querer Si supieras que tortura es, tenerte tan cerca y tan lejos de mí Al no verte soy noche sin luna, llanto y amargura, lluvia es mi existir Cecilia Jiménez, esto es para ti En silencio siempre te amaré, en silencio siempre te amaré En silencio siempre te amaré, quisiera gritar que te amo En silencio siempre te amaré, pero no encuentro palabras cuando estoy a tu lado En silencio siempre te amaré, sin tu amor yo soy tarde gris En silencio siempre te amaré La tristeza invade el existir En silencio siempre te amaré Este es el mejor Fernandito, pa' vos, venga Aunque no, aunque no soy nadie para ti En silencio siempre te amaré En mi alma yo te llevaré En silencio siempre te amaré Y te lo digo yo Fernando González con el combo de las estrellas ¡Sale! Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte ¡Ay cariño! ¡Ay mi vida! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones cariñito! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones cariñito! ¡Vamos con la cumbia! ¡Piperi! ¡Aa! ¡Cienco discos! ¡Hasta las 6 de la mañana! ¡Ja ja ja! ¡Dale cajeta! ¡Piperi! ¡Ah ah! Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay cariño Ay mi vida Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Vamos otra vez con la cumbia Y me lo vais a decir Juega Y suelta la que ella se defiende sola Para mi gente de Meallo De nuevo otra vez Charter y Cardi La historia continúa ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailamos esta tamborera En la playa de Marbella Bailamos esta tamborera En la playa de Marbella Eje en la playa Y yo al lado de ella Eje en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan de ella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche baile con ella Y bailamos esta tamborera En la playa de Marbella Bailamos esta tamborera En la playa de Marbella Eje en la playa Y yo al lado de ella Eje en la playa Y yo al lado de ella ¡Venga! ¡Venga! ¡Vaya cantadino! ¡Vaya cantadino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna Navidad Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna Navidad Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna Navidad Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna Navidad Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Las campanas de la iglesia están sonando Música 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 Música